Lo que tengo en la mente es ilegal Quiere que muerda como animal Venganza pa' todo el que se porte mal No me sube el ánimo Mira abajo desde el ático Cero vértigo Intento vivir con lo trágico No salto porque queda en capítulo No es tan en HBO Bebo poco H2O Esto es Esto es pa' la calle Pa' los dios de Dios Buscan evasión y no es por diversión No tienen medicación que cure Pa' los que no ven la luz al final del túnel Esto es Esto es pa' la calle Es crónico, apático Si quiero algo lo voy a coger Soy agarico con el cuerpo de mujer Escriba porque sé que se me da bien Lo miro porque sé que quiere comerme La niña conmigo quiere compararse Prefiero desnudar en tríquico en disfraz Tengo un cuerpo lleno de heridas Yo no la dejo cicatrizar Pero si me doy por vencida Nunca me la voy a perdonar Hay una cruz en mi corazón No me quiere dar la salvación Antes de estar dentro del ataúd Voy a poner coraje y actitud Voy a poner coraje y actitud Voy a vivir siempre con gratitud Voy a vivir Voy a vivir Esto es Esto es pa' la calle Pa' los hijos de Dios Buscan evasión y no es por diversión No tienen medicación que cure Pa' los que no ven la luz al final del túnel Esto es Esto es Esto es Esto es pa' la calle Esto es Esto es Pa' la calle Chau, chau, chau